Puru Xoncawich nacido en Tamec, un pobre huinic con cara de pec, desde muy tiris, su papadonchot lo dejó, colis de tanto huascop. Puru Xoncawich nacido en Tamec, un pobre huinic con cara de pec, desde muy tiris, su papadonchot lo dejó, colis de tanto huascop. Cha grande tiris, quiso hacerle loch a la linda expet, el haciendo extol, al fo dijo expet, yo no soy tan poch, para que un huere, para que un huere, venga a hacerme loch. Si tu estas tan poch, de hacerle alguien loch, vete a tu otoch, y abraza a tu chich, y el pobre huinic, echó un chileic, regresó a Tamec, con cara de pec. Ah, ja, ja, bravo. Notiyuk, noticias de acá.